El pabellón Vicente Paniagua acogió el Torneo de Navidad de Tenis de Mesa, una tradicional competición deportiva que cumple su décima edición con la participación de más de 70 personas. Fue un torneo de carácter benéfico, ya que la recaudación se destina a la Asociación Castellano Manchega de Fibrosis Quística. La alta participación de niñas y niños desde las edades más tempranas en el torneo, de acuerdo con el director del club y la Escuela de Tenis de Mesa, supone un indicativo del futuro en Alcázar y un motivo de orgullo. Un orgullo, la verdad, es que el Tenis de Mesa, cuando vienen, han estado entrenando esta mañana gente de Madrid que venía de otra ciudad de por aquí y ha visto lo que tenía un montado y después cuando han visto tantos niños no se lo creían que había tanta afición. Entonces, la verdad es que es un orgullo que el Tenis de Mesa siga creciendo y que cada vez sea más bonito de practicar, sobre todo, porque los niños se van cogiendo una técnica que nosotros estamos alucinando con los más pequeños, sobre todo, que da gusto verles. Entonces, bueno, eso es la mayor ilusión que tenemos. El Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan y la Escuela Deportiva Municipal centran toda su atención en los más pequeños para asegurar que este deporte tenga su futuro asegurado en nuestra ciudad. Todas las edades son importantes, todas las categorías, discapacidad, adultos, veteranos, pero los pequeños, efectivamente, es cómo puede seguir creciendo, porque en el momento que nos quedemos en los mejores que van creciendo, al final no tenemos continuidad y, sin embargo, cada vez hay más niños pequeños que se están animando a este deporte. Entonces, encantados. Con el trabajo que vienen haciendo ellos, nosotros desde el Instituto Municipal de Deportes, simplemente agradecerles el trabajo, incentivarlos, ayudarlos, apoyarlos en lo que podemos, pero sobre todo los artífices, de que los clubes crezcan y puedan tener este éxito es gracias a ellos y al trabajo que vienen desarrollados desinteresadamente y yo creo que es para felicitarlos. No solamente es el torneo en sí en lo que participan, como hablábamos, padres, niños, abuelos. Tenemos también una sección que han creado también de tele y de mesa adaptado, en el cual personas con discapacidad están también participando, disfrutando, integrados dentro de lo que es el mismo campeonato, jugando entre ellos, enseñándoles a jugar a muchos de ellos y otros perfeccionándose, que también durante todo el año vienen haciendo este tipo de torneos y de entrenamiento, que yo creo que también es una parte importante de este campeonato y del club y del deporte alcazareño. En esta edición, el primer clasificado en la categoría de personas con discapacidad fue Miguel Arias, del club Asodisal. En categoría de adultos, el ganador en el cuadro A fue Francisco Parreño, de Alcázar. Y en el cuadro B, Rafael Mota, del club de Alcázar también. En infantiles, Pablo Tejero ganaba en el cuadro A y en el B, David Arcediano. En Benjamines, los campeones fueron Gonzalo Lucas Torres, de Alcázar, y Daniel Anciano, de Toledo. La clasificación general quedó de esta manera que estamos viendo. Gracias.